¿Qué tal? Un gusto que me acompañen a una visión más de noticias LPG vía Facebook Live. Soy Ana Vilma Markelli desde la sala de redacción de la prensa de África. Les presento las noticias más destacadas de este viernes. La Fiscalía General de la República iniciará una investigación sobre una posible negociación entre grupos delincuenciales de El Salvador y el gobierno de Nayib Bukele. Según una indagación del periódico digital El Faro, el gobierno de Bukele ha dado beneficios carcelarios a pandilleros a cambio de una reducción en el número de asesinatos, como ya ocurrió antes en el gobierno de Mauricio Funes. Según la investigación del periódico, el gobierno también ha dado beneficios carcelarios para apoyo electoral. En la publicación se habla del ingreso de personas encapuchadas que se han negado a identificarse con la seguridad de los recintos y que iban con el aval del director de centros penales y el viceministro de seguridad, Osiris Luna. Entre los beneficios otorgados se encontraría olvidar mezclar diferentes pandillas en los centros carcelarios y mantener la segregación por estructura criminal, menciona El Faro citando documentos oficiales. El presidente de la República negó las acusaciones en su cuenta de Twitter. El asesinato de una mujer en San Miguel cometido este 4 de septiembre fue presuntamente perpetrado por su expareja en un acto de celos. Se trata de Elba Xiomara López Guevara de 21 años de edad. Tras su deceso queda en la orfandad una niña de 11 meses y un niño de 3 años. El hecho ocurrió en Ciudad Pacífica de dicho municipio mientras López Guevara permanecía dormida con su actual pareja. El atacante entró a la vivienda y disparó con un arma de fuego asesinando a Guevara e hiriendo de gravedad al hombre que la acompañaba. La PNC aún se encuentra investigando lo ocurrido para esclarecer los datos del hecho de violencia. Dos ataques armados cometidos en la noche del jueves en San Salvador dejaron una persona fallecida y un lesionado. El fallecido es un joven de 17 años quien fue identificado como Carlos Steven Lemus Tomar. El menor fue atacado a balazos mientras se encontraba con amigos en una cancha del centro urbano Lourdes Sur cerca del Boulevard Venezuela. Según las primeras indagaciones, dos hombres llegaron, les dispararon y huyeron. Por otra parte, en la colonia San Judas de San Salvador fue atacado un hombre frente a su vivienda. La víctima sufrió lesiones en el abdomen y fue llevado a un hospital. Hasta el momento no se reportan capturas por los hechos cometidos. Y la Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro de San Salvador denegó la petición de la defensa de Cifrido Reyes, su esposa e hijo, de declarar improponible la acusación de estos por enriquecimiento ilícito. La demanda fue presentada luego de que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia avalara el informe de la sección de propiedad que detectó un posible aumento del patrimonio del expresidente de la Asamblea Legislativa sin sustento legal. La investigación se centró entre mayo de 2006 y abril de 2015 cuando Reyes ejerció funciones en la Asamblea. Las magistradas determinaron que no se establecen los argumentos para desvanecer la demanda civil y en su resolución ordenó continuar la acusación. Gracias por haberme acompañado a una emisión más de Noticias LPG. Los espero la próxima semana para compartirles más información. Hasta pronto. ¡Gracias!